¡Hola amigos! ¿Cómo estamos todos? Sean muy bienvenidos a la parte número 6 de Kirby's Adventure. Y bueno, hoy nos toca jugar el mundo número 6, que es bastante complicado, pero primero tenemos que hacer una visitilla al mundo anterior porque necesito adquirir el martillo. Que sí, ya lo debería tener, pero bueno, no importa, lo volvemos a adquirir aquí. Y bueno, lo voy a necesitar en el nivel 1 del mundo 6. Más adelante se puede volver a adquirir el martillo, pero recién en el nivel 3 del mundo 6 se vuelve a adquirir. Pero yo lo necesito para el nivel 1 del mundo 6. Así que bueno, lo tomamos ya de una vez. Y ahora sí, vamos entonces por la aventura en el mundo número 6. Vamos allá. Vamos al mundo número 6, que es bastante complicado y hay un montón de cosas por descubrir. Muchas, muchas cosas por descubrir. Así que bueno, vamos allá entonces. No puedo perder el martillo aquí bajo ninguna circunstancia. Y aquí es una puerta opcional, tenemos un mini jefe. Pero no me interesa. No me interesa porque no es obligatorio eliminar ese jefe. De hecho no hay necesidad de eliminarlo. Así que no voy a arriesgarme. Sería muy estúpido arriesgarme y en una de esas perder el martillo. De hecho ni siquiera es necesario eliminar el jefe. Así que por eso les digo. No, no, no es necesario. Así que no me voy a arriesgar. Y aquí tomamos una vía extra. Pero no desechen el martillo todavía. No lo desechen porque... Aquí lo tenemos que usar para un área secreta. Así que no lo desechen todavía. Y aquí este enemigo me va a atacar. Ven, lo sabía. Lo sabía porque ya anduve jugando detrás de cámara. Ya sabía que ese enemigo me iba a atacar. Bueno, aquí viene lo importante. El bloque del medio solamente se puede romper con el martillo. Sí, por eso es que necesitan el martillo para venir a esta área secreta. Y aquí vamos a dejar simplemente el martillo. Ya no lo vamos a necesitar por ahora. En nivel 3 sí, pero ahí lo volvemos a adquirir. Así que bueno, desbloqueamos un museo. Que no es la gran cosa, ya sé. Pero bueno, ahí está. Mejor tenerlo desbloqueado, ¿no? Este me va a atacar. Estoy seguro. ¿Ven? Les dije. Les dije que me iba a atacar, pero lo eliminamos antes. Perfecto. Bien, bien. Y bueno, en el nivel 3 sí voy a utilizar el martillo. Ahí sí, pero lo volvemos a conseguir justamente ahí en ese nivel, nivel 3. De este mundo 6. Y bueno, sí, desbloqueamos ahorita un museo. Ya sé que no es la gran cosa. De hecho, ni siquiera me va a servir el museo. Ni me va a servir. Pero yo quiero tener los niveles o los mundos, como le quieran decir. Al máximo posible, descubriendo la mayor cantidad de cosas que pueda, ¿no? Así quiero completarlos yo. Y bueno. Ahí está, terminamos. Y bueno. No llegué a la cima, pero no importa. Sí, yo quiero tener los mundos al máximo posible. Por eso. Por eso voy a desbloquear todo lo que pueda. Y aquí tenemos el museo, que tenemos una mugrosa rueda. Y ya está. Que no nos va a servir, pero bueno. No importa. Vamos a la puerta número 2. Y bueno. Allá vamos entonces. Estamos muy cerca ya del final del juego, chicos. Por eso ya tiene sentido que se complique. Tiene sentido, la verdad. Y bueno. Este enemigo aquí, que está flotando. Aquí, que acaba de aparecer. Es muy cabrón, porque cuando explota, la expansión te hace daño. Así que hay que mantener distancia, porque si no, te puede hacer daño. Y aquí, para tomar esa botellita, se tienen que deslizar de esta manera. Si no, no van a alcanzar a tomar la botellita. Y dejamos el poder que teníamos. Tomamos una vida extra. Y el poder de roca, muy importante. Porque lo vamos a utilizar para otra área secreta. Ok. Ajá. Esta zona es una mamada. Dejamos que pase ese enemigo. Y cruzamos por el borde de la pantalla. Perfecto. Ahí está, me salió bien. Porque esa bomba tiene mucha expansión. Es una mamada. Tiene mucha expansión, así que hay que tener cuidado. Y bueno. Aquí es donde necesitamos el poder de roca. Ahí está. Y ahorita ya lo podemos desechar. Así que ya, a tomar por culo el poder de roca. Y una arena de combate. Que nos va a ser muy, muy útil. Créanme que va a ser muy útil. Tanto para... Uy, no joda. Pero ¿por qué me ponen ahí? Me ponen con un enemigo encima. O sea, no joda. Se la maman a veces en este juego. A veces se la maman en este juego. No, yo quería adquirir eso. Bueno, no importa. Se me escapó eso. Pero no importa. Yo quería adquirirlo para pasar esta parte. Pero bueno. La pasamos así, es lo mismo. Ok. Y bueno, adquirimos esto. Y esta parte me da un poco de lata, la verdad. Ahí está. Cuidado con el tornado ese. Esta parte es un poquitito complicada, la verdad. Ok. Ahí teníamos una nave para el UFO. Pero bueno, no importa. Ya después vamos a adquirir el UFO, de hecho. Ya en el final de este mundo 6 vamos a adquirir el UFO. Sí. Ya en el final eso. Y bueno, ahí. Cuidado con esa bomba que tiene un chingo de expansión. Y bueno, vamos entonces. Vamos allá. Y bueno, les estaba diciendo que la arena de combate nos va a servir mucho. Tanto para recuperar HP. Como para adquirir el poder que hay ahí en la arena de combate. Que es la bola de fuego. Sí, eso lo vamos a necesitar para más adelante. Así que es muy importante la arena de combate. Es muy, muy importante. Ok. Ahí está. Perfecto. Y ahí está la arena de combate. Que de momento no me interesa ir. Pero más adelante sí voy a tener que ir. Así que bueno, aquí tenemos el nivel 3. Que es el nivel del barco. Ay, me da un poquito de lata hacer este nivel. Un poquito de flojera también. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ok. Uy, se vino para aquí arriba el bombón ese. Vale, ahí está. Y vuelve a aparecer esto como Mega Mando. Vuelve a aparecer, pero nada. No pasa nada. Ahí está, perfecto. Y aquí vamos a adquirir el martillo. Otra vez. Vamos a adquirir el martillo. Que nos va a servir para... Otra área secreta. Vale, ahí. Bien. Ok. Le queda un golpe. A ver, mamón. Ya, quieres darme el martillo. Uy, pendejo. Fuck. Estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Bueno, ahí está. Tenemos el martillo. Perfecto. Y solamente lo necesitamos para romper ahí y ya. Bueno, ahorita ya lo podemos desechar. Ya la mierda. Lo desechamos y ya. Y bueno. Este enemigo es un mamón, eh. Este enemigo que está ahí arriba es un mamón. Porque a veces ataca. Y deja que pase su propio ataque. ¿Ven? Y brinca. Brinca su propio ataque. Para que pase para el otro lado. ¿Ven? Te trolea. Te trolea así este enemigo. Es un mamón, eh. Es un mamón ese enemigo. Aquí explotamos esto. Y aquí se mamaron un poco, la verdad. Porque aquí es una puerta. Aunque no tenga textura ni nada. No tenga textura negra o textura blanca. Para simbolizar que es una puerta. Pero es una puerta. Ah, y no alcancé a conseguir la vida. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Ya sabía que había una vida ahí. Yo ya sabía. Vale. Uy, lol. Oh my god. Oh my god. Eso fue arriesgado. Dios. Eso fue muy arriesgado. No lo hagan en casa. Y absorbemos el láser. Porque lo vamos a necesitar. Para. Ahorita les voy a mostrar para qué lo vamos a necesitar. Al láser. Este lo eliminamos. No me interesa. Porque necesitamos el láser para. Encender la mecha que está ahí abajo. Con el fuego obviamente no se puede. Porque está abajo del agua. Pero con el láser sí. Lo hacemos rebotar ahí en el ángulo ese de 45 grados. Rebota. Y ya. Ahí está. Eh. Fácil. Ahí está. Perfecto. Y desbloqueamos un bonus. De la maquinita de los peluches. Ok. Bueno. Bien. Venimos por aquí. Ahí está. Y vamos a venir por el lado izquierdo aquí. Porque. Es más sencillo. Y es más rápido también. Sí. Ya. Eso ya lo vi detrás de cámara. Y sí. Es más sencillo ir por ese lado. Que por el lado derecho. Ok. Bueno. Vamos nueve minutos de grabación. Y créanme que todavía falta. Va a ser un poquito largo el video tal vez. Pero sí. Todavía falta. Todavía falta. Es un poco. Un poco largo. Y un poco complicado este mundo. Ok. Cuidado con estos enemigos. La expansión. Te hace daño. Así que hay que tener cuidado. Vale. Ahí podemos hacer rebotar el láser. Perfecto. Perfecto. Vale. Impúlsate Kirby. Bueno. No llegué a la cima. Pero. Estuvo bien. De todos modos. Ahí está. Ahí tenemos la maquinita de los peluches. Perfecto. Y ya tenemos la puerta cuatro. Ok. Crane Feather. Bueno. Aquí estamos en la maquinita de los peluches. Perfecto. Se dio cerca. Ahí. Más o menos entramos la pinza. Creo que está más o menos entrada ahí. Más o menos. Tampoco está perfecta. Ah. Perfecto. Ok. Perdón por eso. Vale. Ahí tenemos el otro peluche. Perfecto. No. No la centré bien. Ay. No. No la centré bien. Tío. No. Es que es bastante complicado centrar bien la maquinita. Ah. No. Sí. 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 No se está moviendo. Oh. Bien. Bien. Coño. Bien. Me salió un perfect. Oh. My God. Me salió un perfect. Ok. De puta madre. Y 54 vidas. Oh. My God. Oh. My God. Tenemos un chingo de vidas. Y bueno. Llegamos aquí. A el nivel 4. De este mundo 6. Y bueno. Quita tú. Esa cosa me molesta mucho. Ya detrás de cámara me estaba molestando mucho esa mierda. A ver. Bueno. Aquí vamos a desechar este poder. A ver ese pendejo que va a hacer. Ah. Ya. Lo sacamos del medio. Y vamos a adquirir la espada. Que ahorita me va a servir más. Ahí. Perfecto. Bien. Ajá. Ya podemos tomar esa vida. Perfecto. Y. No. Por aquí no hay camino. Pero bueno. No. Por aquí no hay camino. No se puede flotar eso. Vale. Ahí tenemos una botellita de HP. Pero. ¿Para qué me voy a arriesgar a tomarla? Si. Si de todos modos ya el HP la tengo completa. O sea. ¿Para qué me voy a arriesgar a eso? No tendría sentido. Uy. Fuck. Fuck. Contigo. A ver. Vale. Ay. Serás mamón. ¿Cómo me da el tío? ¿Será mamón? ¿Será mamón? Bueno. No importa. Después recuperamos el HP. Tu. Quita. Ahorita va a volver a aparecer. Esto es como Mega Man. Ven. Ahí está otra vez. Esto es como Mega Man. Ok. Muy bien. Cruzamos por aquí con cuidado. Vale. Ahí. No te pinches. Por favor. Ahí está. Perfecto. Y aquí. Se mamaron bastante. La verdad. Aquí es una puerta. Aunque no tenga textura negra. Ni textura blanca. O algo para simbolizar que es una puerta. No. No tiene nada. O sea. Nada en especial. Pero es una puerta. Es una puerta muy muy camuflada. Se mamaron la verdad. Se mamaron. Y ahí. Un bonus de comer huevos. Y ya. HP restablecida. Perfecto. Se mamaron con eso la verdad. Tan siquiera alguno se podría dar una idea. Ahí. Que el escondrijo está un poco sospechoso. Pero aún así no está nada obvio. Aún así no está nada obvio. Dejemos que flote eso. Si la primera vez que lo juegas. No. O sea. La mayoría se lo deja por alto eso. Que la mayoría se lo va a dejar por alto. O sea. ¿Quién se va a imaginar que hay una puerta ahí? Alguno a lo mejor y se lo imagina. Pero la mayoría no. La mayoría no se lo va a imaginar. Y va a pasar por alto eso. Así que nada. Está. Está un poco cabrón la verdad. Ok. Aquí. Aquí ya sé cómo hacer. Ajá. Así. Ya me sabía el camino. Claro que me lo sabía. Por eso me salió bien. Si no, no me iba a salir bien. Ahí. Vale. Cuidado. Uy. Cuidado con el pajarraco. Si no sacan HP tampoco me importa mucho. Porque tenemos el bonus de los huevos. Que nos van a recuperar ahí la vida. Aunque bueno. Ya la tenemos completa. Así que. Que me importa. Vale. Wow. Llegué a la cima. Llegué a la cima. Perfecto. Muy bien. Cuatro niveles completados. Quedan dos. Y el jefe. Ok. Vale. Muy bien. Y aquí tenemos. El bonus de los huevos. Ok. Vamos a ver qué tal me va. Vamos a ver. No. Me quedaron muchos. Me quedó toda una hilera. Bah. No, no. No me salió muy bien el bonus. Es que tenía miedo de tragarme una bomba. Tenía mucho miedo. Por eso. No me arriesgué mucho. Y. Ah. De hecho tenemos que ir a la arena de combate ya. Si. Ya en la puerta 5 necesito la bola de fuego. No es primordial. No es primordial para la puerta 5 la bola de fuego. Pero. Si me va a facilitar un poco las cosas. La bola de fuego. Ok. Aquí tenemos que luchar contra el leoncito. Todo muy tierno en este juego. Todo muy tierno. A ver. Toma. Toma. Uy. A ver. Cuidado. Cuidado. A ver leoncito. No mames. Caga. 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 Ay. Le quedaba un golpe. No me jodas. Chaval. No me joda que le quedaba un golpe. Vale. Le caga de una vez. Maldito. Ahí. Perfecto. Cagó. Vale. Perfecto. Y vamos por la puerta número 5. Ahí vamos. Ok. Uy. Que tener cuidado aquí. Que tener cuidado. Vale. No quiero perder la bola de fuego. No la quiero perder. Ay no. Esta parte la odio. Salen pendejos con láser. Vale. Quita. Y va a salir otro más. Estoy seguro. Ay. Fuck. Fuck. Ahí. Vale. HP que no necesito. Pero bueno. Bueno. Tenemos la bola de fuego. Hay que aprovecharla. Ahí. Bien. 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 Bueno. La bola de fuego me va a servir mucho. Lo que tenemos que hacer. Es activar una mecha. Que pueda hacerlo con el fuego normal. Con la habilidad de fuego normal. Pero con la bola de fuego va a ser más fácil. A eso me refiero. Con la bola de fuego va a ser más fácil hacer esto. Ahí. Fuck. Fuck. Vale. Uy. Estuvo cerca. Casi me da el maldito. Vamos por arriba. Ah amigo. Ahí. Ahí. Vale. Cuidado. Cuidado. Uf. No le di. Dale a la mecha. Ahí. Ahí. Vale Kirby. Vamos. Perfecto. Ahí está. Me salió. Me salió bien. Vamos. Me salió la primera. Oh my god. Oh my god. Me salió la primera. Y desbloqueamos otro bonus. El de rápida reacción. El de disparar rápido. Bueno. Aquí. Con cuidado. Todavía no desechemos esta habilidad. Porque la voy a necesitar para la siguiente puerta. Siguiente nivel o siguiente puerta. Lo que sea. Bien. A la cima. Vámonos. Perfecto. Bueno. De puta madre. O sea. No me equivoco. Me está yendo bastante. Bastante bien. Así que. Bueno. No me equivoco. Y bueno. Tenemos el bonus este. Tenemos la bola de fuego. Bueno. Vamos al bonus. Me voy a callar un momento. No. Ya saqué una falta. Tío. No. Ay Dios. ¿Por qué me apuro? Tío. ¿Por qué me apuro? Estoy tardando mucho. Tarde mucho. Tarde mucho. Nivel 4 es más difícil. No. Ven. Cada vez se pone más difícil. Cada vez se pone más complicado. No. No me salió. Pero bueno. Ya lo había completado los 5 niveles en la parte. Si no me equivoco. Fue en la parte 4. Si no me equivoco. Bueno. Ahí ya lo había completado los 5 niveles. Aunque me había sacado una falta. No había sido en perfect. No. No había sido en perfect. Pero. Si. Había completado los 5 niveles. No en perfect. Pero. Si los 5 niveles. Ay Dios. No me salió muy bien. Eh. Definitivamente no me fue muy bien. En ese bonus. Pero bueno. Me. Eh. No importa. Ok. Cuidado. Vale. No me fue muy bien en ese bonus. Pero no me voy a preocupar. No pasa nada. No pasa nada. De todos modos. Nos iban a dar vidas extra. O sea. LOL. Ya tengo 57. Por Dios. Por Dios. Ya tengo un chingo. Así que no. No me preocupo. Y bueno. Para esto necesitábamos la bola de fuego. Ahora ya la podemos desechar. Y ahí está. Una área warp. Ahí está. Perfecto. Ya podemos desechar la. La bola de fuego. Así que. Eh. Tranquil. Tranquilos. Vale. Y aquí vamos a absorber el UFO. No. Pero no vino ninguna nave. Ahí. 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 Bien. Vale. Cuidado. Cuidado. Tengo que ir atacando todo el tiempo. Porque se están mamando. Ahí. Cuidado. Pero dale a la nave. Vale. Cuidado. Uy. Fuck. No. No desapareció de la pantalla. Como no me dio. No tengo ni puta idea. Como no me dio. No tengo ni puta idea. Como. Lo. Como chingados. No me dio. Ok. No tengo idea. Pero. No me dio. Y. Bueno. Vamos por arriba. Ok. Podríamos ir por abajo también. Pero bueno. Nada. De todos modos. Los dos caminos nos van a conducir al mismo lado. Tardo temprano. Sí. Ok. Vamos a tratar de eliminar a estos con el UFO. A ver. Vale. Va. Va a demorar un poquito. Pero bueno. Uy. A ver. Si mantengo el UFO. Después voy a conseguir una vida extra con el UFO. Eso sí lo mantengo. Si no, no. Si no, no voy a poder. Vale. Tampoco que me importe mucho una vida extra. Pero bueno. Ay. Chinga tu madre. Vale. UFO. No. Me cago en la hostia. Ay. Fuck. Estos son unos mamones. Ese. Uy. Estuvo cerca. Pero ¿cuánto van a aguantar? No. Creo que lo voy a eliminar de otra manera. Ya. Toma por culo. Ahí. Vale. Toma. No. Este todavía no caga. Ya. Con el UFO no fue muy buena idea. Sinceramente. Ahí. Con el UFO no fue muy buena idea que digamos. No. La verdad que no. Vale. Caga. Por fin. Coño. Y aquí tenemos... La invulnerabilidad. Uy. Tengo la mitad de HP. Me están mamando. Ok. Me están mamando. Bueno. Ok. Vamos a ver qué hacemos. Si hubiera tenido el UFO. Voy a... O sea. Hubiera podido... Obtener esa vida extra. Si hubiera tenido el UFO. Pero. Uy. Hijo de perra. No, no. No voy a adquirir ese poder. Porque ahorita viene... Eh... Un mini jefe. O sub jefe. Como lo quieran decir. Bueno. Ahí está. Vale. Ese que salió arriba era... Meta Knight. El enemigo. El... El rival, ¿no? De Kirby. Ok. El antagonista, digamos. Ahí está. Bueno. Tenemos dos barritas de vida. Estoy al límite. Estoy al límite. No mames. Una barrita de vida. Ay, no. Estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Vamos a ver cómo hacemos. Porque estoy jodido. Vale, absorbe. Ahí. Ok. Estoy jodido. Fucking hijo de perra. Ahí. Y falta este. Ahí. Bueno. Ahorita tendría que ir a la arena de combate. Vale. Pero si voy a la arena de combate... Me pueden joder, ¿eh? Uy. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo me voy a librar de esta? Obviamente necesito el HP completo para el jefe. Ok. Ok. Bueno. Podría haber dejado algún bonus. Ahora que lo pienso. Podría haber dejado algún bonus para el final. Así. Bueno. Ahí me recupero el HP. Bueno. Aquí hay que hacerlo. Ahí. Toma, leoncito. No me jodas, por favor. Estoy muy al límite. Definitivamente estoy muy al límite. Estoy muy, muy al límite. Esto es vivir al límite. Viviendo al límite con Matías. Ahí está. Lo hice. Oh my god. Ah. ¿Para qué quiero adquirir eso? Oh my god. Estoy muy al límite. Definitivamente estoy muy, muy al límite. Bueno. Estaba. Estaba al límite. Ay, Dios. Tío. Bueno, lo hice, lo hice. Es lo importante. Y ahí tenemos la zona warp. Ok. La zona warp. Y podemos ir a los mundos anteriores. Y bueno, ya. Aquí vamos a luchar contra Meta Knight. Pero no crean que es el final. Obviamente no es el final. Obviamente no. Uy, zorra. Vale. Toma. Toma. Uy. Vale, vale, vale. No, no es muy complicado. No es muy complicado. Lo trolleamos de esta forma y ya. Lo trolleamos y ya. Toma, toma, toma. Caga, caga, caga. Cagó. Perfecto. Sí. Ya. Mundo 6 terminado. Le ganamos una batalla a Meta Knight. Pero todavía no le ganamos la guerra, señores. Le ganamos solamente una batalla. Pero no la guerra. Todavía falta. Todavía falta. Faltan dos mundos más. Faltan dos mundos más. Y bueno. Oh, Dios. Estaba con uno de HP y sobreviví, tío. Y no me quitaron la vida. O sea, no perdí. No perdí. Y wow. Wow. Fue bastante increíble. Bastante increíble. Viviendo al límite con Matías. Esto se llama vivir al límite, señores. Estaba con una barrita de vida. Y eliminé al leoncito ahí de la arena de combate con una barrita de vida. Esto es vivir al límite, señores. Viviendo al límite con Matías, señores. Pero bueno, chicos. Muchas gracias por ver. Recuerden darle like si les gustó. Comentar y suscribirse a mi canal para más diversión. Así que nada. Recuerden también compartir el video. Para que llegue a más gente. Muy importante también. Si ustedes lo quieren compartir. Pues así llega a más gente, ¿no? Así que nada. Vamos a hacer el respectivo CD State. Y bueno. Oh, Dios. Viviendo al límite con Matías, señores. Ok. Dios mío, macho. Estaba con una barrita de vida. Dios mío. ¿Cómo hice? Estaba con el corazón a mil. Estaba con el corazón a mil, señores. Wow. Estaba muy nervioso, la verdad. Así que nada, chicos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. La verdad que me la pasé muy bien. Fue. Wow. Fue. Realmente. Estaba muy nervioso. Realmente. Fue muy interesante la partida. La verdad. Muy buena. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Así que. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Seguén.